Ah, hay dos y ya está. Ya esto luego ya con Rogue repitiendo yo con ella y con Hulk en el principal camasón. Aunque sea que vaya a un parado. ¡Vamos! 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 Ya no veo a ningún otro. ¡Vamos! 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 Comienza a ganar. ¡Granata! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Mamá en la pascato! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Eso es la alwaysa! ¡Aquí y de los enemigos! ¡Fuera, alada en el aire! ¡Aquí y de los enemigos! ¡Aquí y de los enemigos! ¡Aquí y de los enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Restejado! ¡Suscríbete! 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 Los enemigos han caído derrotados. ¿Estás bien, verdad? Primero desafío uno y luego ya puedo ir a un montón. Vamos a tener la menor dificultad. A ver como digo yo esto. Como liches, se vencerá a estos tíos. Si es que no puede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien ha pedido un rescate? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Los enemigos han caído derrotados. ¡Suscríbete!